El juez brasileño del Lava Jato, Sergio Moro, ha ordenado la detención de 13 lobistas, por este caso uno de los más importantes y escandalosos en cuanto a coimas en diferentes países del mundo. El operativo en el que se produjeron las detenciones, traslados coercitivos y allanamientos en Río de Janeiro, Brasilia y San Pablo, fue denominado Pozo Seco porque se relaciona con el cobro de dinero ilegal por los derechos de explotación de yacimientos en Benin, África. Entre los detenidos se encuentra Daniela Luz, hija de Jorge Luz, que está detenido junto a su hijo Bruno desde febrero por orden de Moro y que es considerado uno de los lobistas más influyentes en Petrobras. Los detenidos están relacionados con el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que fue presidido por Temer por más de 10 años hasta que asumió como presidente interino.